¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todos los americanos y nacionales Aquí nos acompaña, damas y caballeros Rancho El Capricho de los hermanos Pelayo Gradilla Y vamos a dar la bienvenida Aquí están, llegando en este momento Un aplauso bonito ¡La música de la banda! ¡Sí, señor! ¡Eso no es Manuel Pelayo Gradilla! ¡Yo mi perro es también Pelayo Gradilla! ¡Hermanos Pelayo Gradilla! ¡Lancho El Capricho! ¡Recibamos a nuestro amigo Roy Figueroa! Hoy están saludando a los jiretes Simplemente, te imploramos Que nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas En cada uno de los jaripeos Donde arrasgamos la vida Señor, tú que fuiste Fuera gente, fuera capas Vengan los cabezales Mis valientes, tu monta La he dado por buena ¡Amén! ¡Sí, señor! Que se haga la voluntad de Dios Y no la muestra ¡Sento! ¡Vamos! Hoy de más El jinete Santarín La cana verde a Rocha La mentira El jinete de la parte alta Ponga la intención Damas y caballeros Se tiene la primera Levanta la mano el caporal Dice que ya está listo Buenas, señoras y señores Se tiene maravilloso ¡Explosivo del rancho al baral! Dice que no alcanza a medirle El jinete que tiene Este rostro El jinete de Madrid Es de la buena parte Señoras y señores Empieza Ya se cuida El jinete de Madrid Se sostiene Pepino, Pepino Y sigue Sigue el jinete de Madrid Y en ese partido Se te vuelve Bate, bate Jugando de manera excelente Se está cayendo La guerra no les puede Vamos a ver Si la guerra no está ¿Quién lo hace? La muerte Colocada y lo dejó Es donde Pepino Sigue luchando El todo sigue regateando El regata se entretiene Con lado derecho Lado izquierdo Ahora Todo empieza a terminar Como comenzó A iniciar ¡Esto! Esto Si es que Puñido Bueno Parecía poder Recalentar El segundo Es el definitivo Y ahí Está con la frente La gente de Madrid Para puntualmente La sangre Y a seguir Estar Para terminar Fueblo 2 Fueblo de campa Te pido En un robo De chate Más Fueblo terminado ¡Fueblo de campa La pelada De Jockepoy Es de la hermandura De Gekko y André Que porta Ahí está la cuñada Una buena pasada El segundo Y sí La buena De chate La condena Los dos Para tirar Los dos Para levantar La causa Si había Seguido No pasa nada El tiempo Se rompe Y ahora Es el momento De tocar Cabezada De su renguevo Con un poquito Fue emocionante Pero ha durado Lo que dura El vino De un nuevo Tapaquí Es de los que jugaron En el rullo Los toros En el sexto Foro de hoy Con el país De 20 Hoy Te llegaron Los toros En el centro De la junta 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 Y de la junta 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ahí está la salida, dobló y levantó. Ahí está jugando, velito, tejado, tejado en el capricho. Metido en el rey lente, cuidado, sí, ya lo desprendió, lo llevó, lo puso en el piso, le ganó el vuelo. ¡Afortunado! Beto y Enrique Guerrero, nos acompaña Beto en este momento, y ahí está entrando Rancho La Herradura, señoras y señores, del Cruyo Jalisco, ¡sí señor! Vamos a brindarle el aplauso y también una diana, señores de la banda. Vamos a tocar en la diana bonita. Ahí está saludando a las personalidades del Padre Júlio. Ellos son la familia Pelayo Gradilla, hermanos, Pelayo Gradilla, que también vienen con la familia. Venga, aplauso público para ellos. ¡Diana, mi banda! ¡Gracias, familia del capricho, hermanos! ¡Pelayo Gradilla! ¡Gracias por su presencia! ¡Ahí donde está Miguelito de Dios! El de los compañeros y la maldita y recontroló. Ahí está el silencioso Edgar Rodríguez, damas y caballeros, poseando la forma de aterrizar. ¡Buena! Y esta es la jugada. Se llama Rápaga. ¡Rápaga! Este jinete que intenta aventar el cuerpo a la parte trasera. Sin embargo, no lo honora y se va al terreno de la jugada. ¡Silencio! ¡Quintenselo! 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 Y clan de García Barragán. ¡Es toda suya, Martín Serrano! Es muy importante reconocer el esfuerzo y el trabajo que realiza este jinete y también a la par el señor Víctor Romofles, el señor Salazar. Y aquí está, en este momento, haciendo la entrega Don Rubén, saludando, por supuesto, a la nueva generación de los legendarios Reyes del Jaripeo. Está siendo capturado, por supuesto, y está el más pequeño. Le entrega Víctor Romofles. ¡Y el público! ¡Eres el Chaparrito Botánoro! ¡El levantamiento del pelado azul! ¡Ahí está! ¡La salida de este Chaparrito americano que juega con un gol! Y en el tiempo de velocidad por el agua, ¡Ese ya está convertido con mucha presencia! ¡Han repasado, volcando y levantando! ¡Porqueando bonito! ¡Y jugando en el círculo! ¡Siempre por el lado derecho! ¡Siempre! ¡A donde viajan las abonecillas de alrededor! ¡Pero hasta ahora! ¡La tiene completamente hecha para sí! ¡Sentadito, prácticamente apretadito! ¡Y sentado en sus propios rumores! ¡El llamado está terminando! ¡Y claro! ¡Se dice yo! ¡Un cabezal de fantasía! ¡De a pie! ¡En el gobierno! ¡Claro para el temaje! ¡De nuevo! ¡Él está perfectamente! ¡Bien y listo para montar cuando ya lo pueda volver a llevar! ¡Se viene la monta! ¡Número nueve! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Venga! ¡Y aquí está el momento de la salida! ¡Un cabezal! ¡Vamos a verlo! ¡Ahora, querido! ¡Ahora, María! ¡Vamos a verlo! ¡Done esta! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Juní se le va concorda! ¡Vamos a verlo! ¡Cuidado, besan! ¡Vamos a verlo! ¡Lo cual es! ¡Un cabezal de nar переездor! de la griega a los contables de la maldita y de la maldita envidia, ahí le vamos ya el taradito y el camito, prácticamente patitas de alcanza, suficiente para pasar los lobos de este número 10, atónica hormiga, hormiga, atónica activando precisamente lo atónico de su pequeña hormiga corporal, de mucho río, mucho brito, mucho resorte, mucho juegue y ahí está ajustando por un lado izquierdo, por un lado derecho, por todo lado se ven en campetas, en giros, en sacudidas, pero el patitas está convencido de que no va a caer y parece ser esto, esto es una realidad, se le dio una mano ya, la izquierda en la tabaco para finalizar y por él, remate, remate importante a la boca, número 10, número 8, número perfecto el patitas aprovecha el viaje y ya le van a enfiar a la tienda y viéndole a los poderosos, que expulsa el ser todo para poder dejar los tiempos, los tiempos de allá y no la marcha, como muchos piensan, ¡fuera! Ahí está la salida, festejando de todas las damas y caballeros, Juan Carrillo, montando el chico de nuestro capricho, remate los hermanos del tijano y enmarcarlas, y ahora busca la forma de enfrentarse lo hicimos, pero no va a lograr, se detiene por primera vez, la gente se detiene por primera vez, esto es de bien, enlaza si es que no van a dejar caer que sea oro nunca más, ahí tiene ya los cabezales para la peor, todo el tijano de esta noche no tiene que rendirse, no tiene que confiarse, porque a las sueldas y a los toros no se desconga ¡Gracias! ¡Gracias!